Les habla Carlos Moreno, director del Ballet Folclórico Mexicano, para extenderles una muy atenta y cordial invitación para que esté con nosotros el próximo 11 de diciembre en Chabot College, donde estaremos presentando nuestra tradicional Navidad en México. En San José, California, estaremos en el Heritage Plaza el día 17 de diciembre. Para más información, la encuentra en pantalla. ¡Gracias!